Agradeceros a todas y a todos que estéis en esta convocatoria de prensa que hemos hecho, en la que, como veis, me acompaña Antonia Parrado, Antonio Maillo y Julio Anguita. Yo le voy a dar paso ahora a Antonia y luego a Antonio Maillo, cualquiera de los cuatro, pues luego atenderemos a vuestras preguntas si lo estimáis oportuno. Y muy rápidamente, yo, en nombre de Izquierda Unida de Córdoba, bueno, pues entendéis que hoy es un día de estos de pre-campaña electoral, de los que llevamos ya cuatro o cinco meses, y es un día importante, importantísimo para todas y para todos por el espacio y el momento histórico en el que estamos viviendo. No sabemos si es un momento histórico para un lado o para otro, porque además los historiadores utilizamos mucho esa expresión, pero sí es verdad que es un momento tremendamente especial por todo lo que estamos viviendo en los últimos días y un momento tremendamente ilusionante para los que estamos y las que están acompañándome hoy por los motivos que sobradamente conocéis. Yo, sin más, le paso la palabra a Antonia y una vez más, bueno, pues agradeciendo que estéis aquí y fundamentalmente agradeciéndole a mi coordinador general, Antonio Maillo, que esté aquí en Córdoba, que como sabéis es su tierra, y que, bueno, verlo poco a poco recuperado y con mucha ilusión y muchas ganas de afrontar esta campaña electoral, que seguro que nos ayudará a todos y a todas a recuperar la fuerza para a partir del día 26 cambiar y transformar este país. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta compañía que tengo detrás, porque yo creo que es bastante importante, pero sobre todo quiero hacer constar que entiendo que esta candidatura lo que da respuesta es, y esta unión, al anhelo de los ciudadanos y las ciudadanas que siempre nos han dicho y han dicho que por qué no nos unimos. Estamos unidos, unidos podemos, y desde luego nuestra ilusión es que podamos conseguir una representación muy amplia en este Parlamento y poder, de esta forma, hacer que estas directrices que ahora mismo tenemos en nuestro Gobierno sean totalmente contrapuestas y podamos, como no, dar lo principal, respuesta de trabajo, un trabajo digno. Sabemos que aunque las encuestas han dicho lo que han dicho, el trabajo sigue siendo precario. Tenemos que dar respuesta a nuestros jóvenes. No podemos consentir que rentabilicen en otros países los saberes de estos alumnados, de estos estudiantes, de estos jóvenes que sacan buenos resultados en nuestras universidades y los rentabilizan fuera. Por lo tanto, es nuestra obligación dejar y hacer todo lo posible porque estos jóvenes encuentren trabajo aquí. Un trabajo, como he dicho, digno y también, por supuesto, que la igualdad sea una igualdad real, que aunque en realidad en la norma, en la ley está, pero sabemos todos que esa igualdad no existe. En suma, lo que queremos es que se cumplan los derechos humanos, que verdaderamente el trabajo y el tejido productivo de este país cambie a un tejido productivo que sea respetuoso con el medioambiente y también creando trabajo, como no, tenemos asegurados los que los mayores necesitamos. Es la tranquilidad de que nuestras pensiones van adelante. Nuestras pensiones, la de todos, por supuesto, la de todos los pensionistas, porque trabajando los jóvenes, trabajando las personas, se asegura, no de esta forma que se está haciendo ahora mismo. Por lo tanto, le doy la palabra a Antonio Maillo y, bueno, como he dicho anteriormente, estoy contentísima de que Antonio hoy nos acompañe y que también Julio Anguita esté aquí. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy bien acompañado, como veis, en esta comparecencia en Córdoba. En una víspera de la undécima Asamblea Federal de Izquierda Unida, este fin de semana, damos un paso muy importante en nuestra organización, en coherencia con toda la línea política que hemos llevado adelante. Una organización y una nueva Izquierda Unida que plantean... Yo creo que vuelve a lo genuino, ¿no? A un discurso en el que nos situamos a la ofensiva con un liderazgo consolidado desde la política, desde una profunda honestidad e integridad política como la que tiene Alberto Garzón y que simboliza lo que queremos para nuestro país. Un nuevo país de esperanza frente a un país saqueado, un país triste, un país explotado por un bipartidismo que está en absoluta decadencia, como se demuestra en las declaraciones que sucesivamente sea el Partido Popular o el Partido Socialista están realizando. La Asamblea de Mañana es una asamblea de nuevo puño. Ya saben ustedes que nunca antes había votado a la militancia para decidir cuál es la dirección política, quién va a ser, previsiblemente, evidentemente, el futuro coordinador, la persona de Alberto con el Consejo Político que se ha elegido por toda la militancia y con esa masiva participación en las tesis políticas y en los órganos afrontamos el qué, un debate sobre la política a tres semanas de las elecciones y con una voluntad de formar parte de este cambio desde la alegría, desde la sonrisa y desde el buen ánimo. Lo digo porque hemos estado viendo las constantes declaraciones entristecidas, declaraciones crispadas de quienes se saben que están quemando ya los últimos resortes de una etapa política. En esta apuesta que hemos tenido por la confluencia, desde Unidos Podemos por Andalucía, creo que estamos en condiciones de poder dar un aldabonazo y ganar a todas las políticas que se han hecho de recortes, que se han hecho por el bipartidismo y podemos dar una gran sorpresa en Andalucía por una razón. Yo creo que el procesamiento a Chávez y Griñán, que es un paso más dentro del ámbito jurídico, no debe confundirse con lo que es una constatación política, que es su responsabilidad en algo que nunca va a merecer el perdón de los andaluces y las andaluzas, que es que tuvimos gobiernos que en su momento tenían que haber peleado por mantener la industria y se dedicaron a comprar la paz social y a hacerlo, además, presuntamente de manera ilegal. Nosotros estamos aquí en Córdoba, además, como decía muy bien Antonia, orgullosos de nuestros mayores, pero tanto de Antonia como de Julio, orgullosos de nuestros mayores y por eso nos sentimos, nosotros somos hijos de Anguita políticamente, pero... y lo compartimos y además nos sentimos orgullosos de ella. A mí me gustaría que Susana Díaz sacara y convocara en campaña a sus padres políticos, a Griñán, a Chávez, a ese adorador de los ricos que se llama Felipe González. No agribiría ningún problema, pero yo apelo y la invito a que salga con ella en campaña a ver si lo va a hacer o no. Digo porque me parece absolutamente fuera de lugar sus declaraciones que hizo, además, en Córdoba, donde, además, especialmente, querido Julio, y que demuestran, además, que no da absolutamente ninguna patada acertada. Yo creo que en este momento de desesperación se lanzó ayer con una propuesta con respecto a recuperación de derechos de funcionarios a Calenda, a Graecas. Después de campaña, supuestamente se va a cumplir, es más humo, es más propuestas y patadas para adelante, como fue la ley de participación que dijo que la iba a presentar en la orilla y no la presentó, como la ley de formación profesional que dijo que la iba a presentar en este periodo de sesiones y sigue sin presentarse. Y en esa venta de humo está ese posmodernismo medio rociero que nos gobierna. Y frente a eso nosotros planteamos una alternativa desde la sonrisa, desde la alegría, pero también desde mucha seriedad, por construir un país justo, un gobierno amigo del pueblo, un gobierno amigo del pueblo frente a los gobiernos que han extorsionado este país y que se han situado del lado de la minoría y de la élite financiera y bancaria. Y mañana, por eso digo que es una asamblea importante, porque simboliza ese camino recorrido por Izquierda Unida de respuesta al estímulo y a la petición que nos han hecho desde la sociedad civil no organizada, que es conformar un formidable instrumento electoral que convierta no solo en la queja ni en la manifestación que hemos tenido a lo largo de tres años, pero que se quedaría en la insuficiencia para cambiar este país y se convierte en un instrumento formidable de cambio real que se puede dar el 26J. Y desde Andalucía, con un mensaje potente, nosotros desde Andalucía también queremos ser protagonistas del debate que se va a dar después en el 26J. Y por eso en Unidos Podemos por Andalucía vamos a hacer una campaña muy andaluza en la que vamos a reivindicar el espíritu de construcción de un nuevo país precisamente desde la visión del sur y la visión de una Andalucía que no puede ser menos que nadie ni más que nadie. Una Andalucía en pie de igualdad y por tanto una Andalucía que sea protagonista frente a los intentos de confederación del norte del futuro de nuestro país. Eso, le preguntaba que cómo ve el procesamiento de Chávez y Greñán. Creo que es normal, es lógico, vamos. Me merece más comentario, que la ley siga su marcha. Y como ciudadano, ¿qué siente cuando ve a dos expresidentes de la Junta procesada? Esto es un panorama habitual en la España de la transición. Recuerden ustedes los ministros procesados, los presidentes de comunidad autónoma, los consejeros, etcétera, etcétera. Esto es el pan nuestro de cada día. La España de Rinconete y Cortadillo pues termina así. En las elecciones los resultados supongo que esto va a afectar, ¿no?, al Partido Socialista. Pues no lo sé. Eso depende de los andaluces, de los que tengan memoria, de los que no la tengan, de los que crean que se puede cambiar votando, de los que crean que hay que ser fieles a determinados símbolos. En estos momentos los andaluces son el juez, de modo que ellos saben ya cuál es su responsabilidad. En cualquier caso, señor Anguita, por alusiones directas que le han dedicado desde el PSOE, ¿qué me han dicho? Guaple, de todo menos guapos. Qué pena, pues la única verdad que es igual. Como sabe, le señalan como el responsable de la desaparición, poco menos de Izquierda Unida, en un futuro inmediato. ¿Le molestan este tipo de críticas? Hombre, me molestan, pero no todas, porque también es verdad, yo maté a Manulete, fui el que inició la Segunda Guerra Mundial, se han quedado cortos. ¿Qué quiere usted que yo le diga esas cosas y cosas? Yo no, hay mucha gente que dice cosas inteligentes, vamos. Ah, otra cosa, otra cosa. Muy bien.